En semanzanta, mi ser ni te canta, no soy como yo, sé que al maestro nunca salta con mi alabanza, en bailar y danza, no soy como yo, sé que no canta la melaza educación física, pongan ya mi música, oyen ya mi lírica y dicen a la cínica en español, de cromagnón, no soy a premorón ni tampoco un bugatrón Evacúen a la etapa, el sistema de la agencia, corran todos al de sus vidas que se aproxima, es que la muerte definitiva, si son cantantes, si son chifantes, no son pasantes yo en la clase, no estoy aceptando, me estoy preparando, si llega el alto, me cierro en el patio miro que es rápida, dura, automática, pacífica y casi avántica de lo que mía si sientes panco, menor veces de la tierra, siéntete en el espacio, en tu pieza el estado donde te haces, te ha arrojado, el vestido son chico, con este rajeo que ahora voy a soltar, a todo índice el ánimo le voy a dar porque el ánimo empieza como se empieza a decir, el rajeo de la muerte que le cierre rap o salsa tienes que escoger, a cuál de los dos tú te vas a mover el presteje, atrás el temor, a la bajecita que le realizamos el preste mi nación, el reto de los mayores, desnogló por las seis me he vuelto a la acción, me reconoce, me han cambiado, me han decidido yo en el dejo, como yo no hay dos, único y fantástico organización espero que hayas entendido, que mi cantar es muy desconocido entiende, comprende, aprende, seguí con eso yo en el dejo, en el dejo, en el dejo, en el dejo yo no eres conocido, no lo casitas, soy el único que está vivo mientras estima tu sitio en el dejo viejo, viejo, viejo tras los días pasaba, Mister D se preparaba la gente esperaba y también averiguaba yo sabía, ni sentía, ni también lo presentía y todos mis amigos, ya, si me creía Eduardo, eres famoso y por tu fama, yo me siento pero después ya moriste, mira lo que aprendiste y sin cobrarme, son de la imbécila a mí me gusta hablar, predicar a mi gente y en el dejo, presente, pega el estúpido te llevo siempre al mente presente estoy, mi amigo, conmigo no preguntan por el cual te digo yo soy, yo soy un hombre Eduardo es mi nombre, no se ríe sabe, no se ríe, sabe, no se ríe y sobrenombre te muestro de lo que estoy hecho y acepto que cada vez estoy cantando lo hago con esto, en el momento o cada vez que cante si me tira porque vive tu propia instante y para eso estoy cantando de poder la gana o no se ríe cantando lo hago con esto, en el momento cantando lo hago con esto el estrellón lo que aplastamos al infinito que no quede vivo aquí te traigo una montaña que no me contigo aprende, aprende por eso llora, Cory, Bobby, llora hablas mucha baba te asume ahora tan alentas fiesta, ten mucha paciencia te tengo con quien esperar con la madre, traigo, tenencia y se muestra, vente, deja ya las puertas deja ya las chas venda, no hay de darte también tu me irritaste ahora vengo yo, y uy, de asustarte ay, yo la edición de Eduardo tiene un hombre que se llama Joseph Joseph que se llama DJ Joe yo yo un 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 por eso ya va la vale Mr. Vite canta, te canta, me laza me laza me laza me laza me laza no se como otros que no canta la melaza Mr. Vite canta, te canta, me laza me laza me laza me laza todo el mundo danza ahora todo el mundo sí que canta la melaza si number one number one chiquito me laza me laza me laza me laza me laza de Dios y como no, y hay otro Dios como mi Dios, no hay otro, check, check, así como lo ves, así como lo ve, Mr. D ya volvió para traerte solución, mensaje con salvación, check, check, Satanás quiere quedarse con mi acento, pero está bajo el cimiento del santo que yo siento día a día, me da conocimiento y en esto no te miento, check, check, creo mústica madura y expresiva, para que cambies tu camino y tengas nueva vida, te presento Jesucristo, la fuente de agua viva, que viene en exclusiva, check, check, uno, dos y tres, esquí de letra y oye como es, Mr. D, Mr. D, check, one, two, three, ah, check, check, escúchame creyente, escúchame mi gente, mi canción es para ambiente, mi intención no es criticar, sino enseñar para que cada corazón se pueda restaurar, óyelo bien desde mi punto de vista, escúchalo bien para la gente que es realista, porque en el polvo es mi cuerpo y allí regresará la verdad, el espíritu les va a revelar mi poder, de la pistola no es, de mi dinero no es, cuando lo tienes en ese solo que te dan ese estrés, y uno, dos y tres, ya lo ves, si lo pierdes mañana no lo tienes otra vez, so check, check, ya resucitó, el muerto ya salió, y es que Mr. D volvió con su nuevo dom, diguidi dom de Dios, y como no hay otro Dios como mi Dios, no hay dos, so check, check, resucitación, esta es mi canción, brindo solución a toda una nación, que no tiene salvación y se pierde en perdición, yo quiero cantar, déjame hablar, deja de mandar, vengo a demandar, yo quiero hoy brindar el amor para cambiar, déjame hablar, no quiero callar, deja de mandar, vengo a demandar, quiero amor y paz, quiero hoy brindar el amor para cambiar, no quiero rimar, no quiero cantar, quiero expresar, quiero regresar, vamos a nadar, vamos a cantar, vamos a rimar, vamos a nadar, por el bien de Puerto Rico vamos a cambiar, check, check. Y corrupto por ahí y por allá, contratando a la policía que no dice la verdad, tú lo que necesitas saber es la siguiente información para que puedas entender que tú no debes temer a lo que matan el cuerpo, pues no pueden asesinar el alma de un muerto, la carne se convertirá en un templo desierto, y el alma para juicio y por eso hoy te advierto. Gracias. 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 Gracias.